Ya llegó la hora Cuchi Cuchi Conocer los resultados De este certamen Primero, segundo y tercer lugar ¿Quieren conocerlos? ¿Ya se cuenta aquí qué van a hacer? ¿Ya van a sus casas o qué? ¿A cenar, no? ¿Quién conoce los tacos? Vamos por aquí Así, chidos Los de perro A ver, unos chidos Por ejemplo, así como el correo de mundo No Los chupacabras, sí, porque los chupas son muy bien Puros de perro Los chupacabras tan chidos también Puros de perro Son de perro, pero se dan de limón Pero no se los comen Pero bueno Ok, acuérdense, nos vemos en ocho días Por el viernes En el ánivez En reforma 2.22 Ahora sí El tercer lugar De este certamen Lo entrega nuestra juez Su identidad efectiva Sí, clara Y se lo lleva De la participante Comunido 37 Batoneta Tercer lugar De este certamen De Cosme Esa es especial Cuarta Un abrazo para la vallanita Mis amigas Puchy y Evelyn Vuelta 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 Segundo lugar Su premio Y su diploma Es para Participante Número 60 Ella es Fan De Fan El Fanta Sin Dereze Rebeca Ella es Ana Rebeca Y nuestra amiga Puchy ¿Quiere conocer el primerísimo lugar? ¡Bien! ¿Quiere conocer el primerísimo lugar? ¡Bien! No, no, agote Se medita más a los martes De la ropa Por favor Me pide una gracia Primerísimo lugar Su premio De efectivo Y su diploma Es Para la participante Número 3 Lili ¡Bien! 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 Ok Ahora que las tres Pasen aca Las tres Por favor Pasen aca Ahora la foto conmemorativa El tercer, El segundo Que viene aca ¡Bien! 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 Bueno, aprovechando este tiempo, les comentamos que hay una amiga que se perdió, una pequeñita de nombre Rosario Mella. Si alguien la conoce, sus familiares están en la entrada principal. ¿Ok? Rosario Mella. Si estás escuchando este mensaje, tus papás están preocupados por ti. Rosario Mella en la entrada principal. ¿Sale? Y bueno, pues queremos agradecer a los jueces. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Queremos agradecer a los actores de doblar que vinieron en el día de hoy. Excelentes. Mañinera. Hugo Núñez. Volante de Castro. Carlos Segundo. Y el día de ayer, pues, a Isabel Martiñón. A Carla Casaneda. Y a René García. Muchísimas gracias. Por supuesto, sin olvidar, a María Pintosa. Nos vemos el día de mañana porque tendremos más diversión. Más juegos. Mucho más fina en esta TNT. Gracias al staff técnico. Gracias a los voluntarios. Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros aquí. En el más dinero de la TNT. Nos vemos mañana. Bueno, pues en estos momentos son las 8.18 de la noche. Y aquí su amigo Tenchi reportándoles en vivo y en directo desde la TNT especial. Especial de doblaje. Especial de dibujantes. Especial de manchados. Bueno, pues la convención hoy sí se puso buena. Hoy sí me tomaron muchísimas fotos con el cosplay de Mario Bros. Ya que es el poderoso. Y nos la pasamos bien en compañía de toda la gente. Y pues nos vamos a ver próximamente en la foto monumental. Que va a ser... Se casó aquí nuestro amigo Kevin. Se casó. Se casó 48 veces. Y bueno, nos vamos a ver en la foto monumental el día 25 de agosto de este mes. Va a ser dentro de unos 11 días. Y pues nos estamos viendo. Entonces ya saben, video en YouTube. Y en todos los medios también en piratería. Y por ahí nos estaremos viendo. Points.